Instalación de Juno Host en Raspberry Pi Juno Host es un sistema operativo de servidor que pretende hacer accesible el autoalojamiento para todo el mundo. La solución es confiable, ética, segura y liviana, lo que permite instalarla en una multitud de dispositivos. En esta ocasión veremos cómo instalarla en una Raspberry Pi. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video por parte de WamiStream. En este video estaremos mostrando cómo se hace la instalación de Juno Host en una Raspberry Pi. Para proceder con la instalación, primero, desde nuestro navegador web, accederemos a la página oficial de Juno Host. Para descargar este sistema operativo. Iremos aquí, le daremos a instalar. Bueno, haremos el mismo procedimiento. Pero ahora daremos aquí en Install Juno Host. Aquí se nos desplegarán las diferentes versiones en las que viene Juno Host. Podemos tenerla para una máquina virtual, para Raspberry Pi, para una tabla ARM, una computadora regular, o bien un servidor remoto. Nosotros vamos a escoger, o la que nos interese es Raspberry Pi, en sus versiones 2, 3 o 4. En este caso la voy a instalar en una Raspberry Pi 3, modelo B+. Seleccionaremos Raspberry Pi 2, 3 o 4. Haremos scroll un poquito. Y aquí en donde dice Dockload, daremos clic. Con esto se comenzará a descargar un archivo. Bueno, aquí hay que seleccionar en donde lo vamos a guardar. Yo ya no lo voy a descargar, ya lo descargué. Lo descargué. Y aquí está el archivo, es este. Entonces, bueno, una vez descargado, el siguiente archivo que vamos a necesitar es el RASP. Primero nos iremos a la página oficial de Raspberry. Es aquí. Daremos clic en Software. Y aquí en donde dice Instal Raspberry Pi OS Using Raspberry Pi Imager. Daremos clic en Dockload for Windows. Lo que ocupamos es este Raspberry Pi Imager. ¿Para qué? Bueno, pues el Raspberry Pi Imager nos ayuda a montar los sistemas operativos que son compatibles con la Raspberry Pi. De una manera fácil, más que nada. Entonces, también sencilla, ya que nada más tienes que escoger el sistema operativo y el almacenamiento donde lo quieres instalar. Bueno, entonces, pues simplemente hay que darle clic en Dockload for Windows. En el caso que tengas Windows, si no, aquí tienes varias opciones para Mac o bien para Ubuntu. Y en este caso, a este hay que darle a Abrir para que inmediatamente se ejecute el instalador. Entonces, una vez que ya descargamos estos dos archivos, pues vamos a abrir el Raspberry Pi Imager. Le vamos a dar que sí. Y aquí vamos a escoger el sistema operativo que acabamos de descargar. En este caso, vamos a buscar la carpeta en donde lo descargamos. En este caso, bueno, en mi caso, está en Descargas. En una carpeta a la cual llamé JunoHost. Seleccionaré el archivo, le daré en Open, escogeré la memoria donde lo quiero instalar y simplemente quiero configurar de esta parte. Dejaré nada más esto así y daré en Write. Ok, le damos que sí. Y esperaremos a que termine con la carga del sistema operativo en la tarjeta SD. Bien, bueno, algo que no mencioné es que aquí JunoHost nos provee de toda una guía detallada de la instalación de JunoHost. Una vez que nosotros finalicemos con la carga de JunoHost en la memoria USB, lo que vamos a proceder a hacer es a verificar cuál es la dirección IP de nuestra Raspberry Pi. Para eso, tendremos que conectar nuestra Raspberry Pi a una red local. Esto para poder acceder desde nuestra computadora al servidor. Entonces, puedes conectar tu Raspberry Pi de dos maneras. Una con cable de red, Ethernet, a tu ruteador o bien de manera inalámbrica. En mi caso, en un momento voy a conectar un cable de red a mi Raspberry Pi y de esa manera estaré conectado en red con mi ruteador, que es el que me va a dar acceso a Internet. Entonces, una vez que finalice la carga, voy a desconectar mi microSD de la computadora para conectarla a mi Raspberry Pi y de esta manera encenderla y así que corra el sistema operativo y poder acceder desde mi computadora al servidor. Bueno, entonces aquí ya nada más estar verificando la instalación. Y estaríamos en el punto 5 de esta guía, que es instalar una host. Para encontrar tu dirección IP, bueno, primero nos tenemos que conectar a una red local, ¿no? Una vez que estamos conectados, que ya nuestra Raspberry Pi tiene una dirección IP. Bueno, aquí acabo de continuar. En este punto podemos extraer nuestra microSD de la computadora, la extraemos y la conectamos con nuestra Raspberry. Una vez conectada la memoria microSD en nuestra Raspberry, la energizamos. Y puedo energizar la Raspberry Pi. Y bueno, como les comentaba, una vez que nosotros conectamos con, en mi caso, con cable Ethernet, la Raspberry Pi, pues hay dos formas de conocer la dirección IP que tiene esa Raspberry Pi. Una de ellas es, si tú tienes acceso a tu ruteador, puedes ver el dispositivo que se encuentra conectado desde tu ruteador. Entonces, una vez que estamos dentro de nuestro ruteador, aquí, por ejemplo, me dice cuántos dispositivos están conectados. En este caso le daré un clic. Para ver qué dispositivos están conectados. Como ven, está una impresora, una computadora, un teléfono. Y aquí está Juno Host. En este caso, esta es la Raspberry Pi que está conectada mediante cable. Y aquí, pues, para obtener la dirección IP de este dispositivo, simplemente le doy en mostrar más información. Y como pueden ver, aquí ya me está dando la dirección IP de este dispositivo. Entonces, lo que voy a hacer es, desde navegador, darle a pegar. Vamos a poner Enter. Ok. Aquí ya me dio acceso. Le vamos a dar en continuar. Y listo. Con eso nosotros podríamos acceder a nuestro servidor. Y como pueden ver, nos dice felicitaciones. Juno Host se ha instalado correctamente. Entonces, con esto hemos terminado con la instalación de Juno Host. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que puedes encontrar más información en nuestros diferentes sitios web y en nuestras redes sociales. No te olvides de que cada semana subimos un nuevo video. Hasta luego.